Hola amigos, hoy veremos la multiplicación algebraica. Para ver la multiplicación algebraica vamos a tener que obligadamente recordar algunas cosas como son las propiedades de las potencias. Pero no se preocupe porque a medida que vamos haciendo ejercicio vamos a ir viendo cada uno de los casos y vamos a ir recordando. Hemos planteado cuatro ejercicios y los cuatro tienen letras, ¿cierto? Porque estamos en multiplicación algebraica y tienen exponente. Por lo tanto al aparecer los exponentes ya tenemos que ver que tenemos que ocupar propiedades de las potencias. En el ejercicio número uno tenemos la multiplicación de a elevado a tres por a elevado a cuatro. Entonces si ustedes recuerdan lo que hacíamos cuando multiplicábamos potencias de bases iguales era conservar la base y sumamos los exponentes. Entonces en este caso tendríamos tres más cuatro a elevado a siete. En el ejercicio número dos tenemos la multiplicación de a cuadrado por a b. Recuerden que aquí entre a b hay una multiplicación. Se está multiplicando. Entonces las bases iguales serían solamente la letra a. Y nosotros lo escribiríamos de la siguiente manera. A elevado a dos. Recuerden que todo número que no lleva exponente es un uno que no se escribe. Por lo tanto tendríamos más uno. B. Que recuerden que aquí hay un porque no se escribe. Entonces en este caso tendríamos a elevado a tres, b. En el caso número tres tenemos mp al cubo o mp3 por menos m. Entonces vamos a recordar otra cosa de más. Primero vamos a ver los signos. En los casos anteriores eran positivos, por lo tanto conservábamos el signo positivo. Pero recuerden que en este caso tendríamos un más por un menos. El resultado es negativo. Por la regla de los signos. Entonces tenemos m por m. Entonces m. Aquí hay uno que no se escribe. Más otro uno que no se escribe. Y el p lo conservamos. Por lo tanto nos quedaría m2p3. En el caso número cuatro, a pesar de que también ahora hay letras en el exponente, seguimos con la misma regla. Por lo tanto no hay que tenerle miedo, sino que operar de acuerdo a como lo estábamos haciendo. Fíjense que vamos a conservar la base. Y vamos a sumar los exponentes. Entonces esta es una n, más n, más 2. Esto de aquí es esto de acá. Entonces sumamos los exponentes. ¿Qué nos da como resultado? Cuando sumamos n más n, el resultado es 2n más 2. En el caso cinco, tenemos lo siguiente. Fíjense que en los casos anteriores, en el del uno al cuatro, habíamos visto la multiplicación de un monomio por un monomio. En este caso vamos a tener la multiplicación de un monomio por un binomio. Bueno, ¿cómo reconozco que es un binomio? Porque tiene un signo más o un signo menos. Están separados por un signo, más o menos. Entonces lo que hacemos en este caso es, vamos a multiplicar este número que está afuera del paréntesis por el primer término y después lo vamos a multiplicar por el segundo término. Esto que estamos haciendo acá es tremendamente importante para muchas materias que siguen a continuación en la matemática. Por lo tanto, que ustedes lo aprendan es tremendamente importante. No se les puede olvidar. Entonces, este 2a lo vamos a multiplicar por a y después lo vamos a multiplicar por b. Siempre teniendo cuidado de los signos, porque estamos multiplicando. Entonces, más por más, nos va a dar más, que no lo vamos a escribir. 2a por a me da 2a cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque aquí hay un 1 y aquí hay un 1, ¿cierto? Multiplicación de potencias de igual base se suman. De ahora en adelante vamos a empezar a ver que cuando tengamos estas operaciones vamos a sumar inmediatamente los exponentes para no escribir tan detalladamente como lo estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Entonces, 2a por a es a cuadrado. Más por menos es menos. 2a por b. Nos queda todo a por b. Entonces, ahí tendríamos resuelto el ejercicio 5. El ejercicio 6 es similar al ejercicio 5 y lo que hacemos, recuerden siempre, que este que está afuera va a multiplicar a cada uno de los términos del binomio. Cuidando siempre los signos. Ojo con eso. Entonces, fíjense que acá tenemos números. Vamos a multiplicar los números con los números. Tenemos 7 por 3, 21. b por a. Tenemos que conservarlo tal cual. Queda de a. Más por menos es menos. 7 por 2 es 14. b por b. Conservamos la base. Sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. Bien, en el ejercicio 7 aparecen lo que son las fracciones. No les vamos a tener miedo, sino que las vamos a tratar de la forma en que estábamos operando. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos con un caso de estos? Ustedes ya saben de que tenemos que multiplicar este término que está fuera del paréntesis por el primer término y luego por el segundo término. ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado? Primero, los números con los números, las letras iguales con las letras iguales, pero siempre teniendo ojo con los signos. Entonces, en el primer caso tenemos más por más, nos va a dar un resultado positivo, y luego tenemos la multiplicación del primero, de este término que está afuera, por el primer término. Fíjense una cosa. Cuando nosotros multiplicamos fracciones, se multiplica el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Por lo tanto, vamos a multiplicar aquí el 1 que no se escribe. 1 por 3 es 3, dividido, 2 por 4 es 8. Ya ahora que tenemos los números, vemos las letras. x por x cuadrado. Conservamos la base, sumamos los exponentes, 1 más 2 es 3. Signos. más por menos, es menos. 1 por 3 es 3, dividido en 2 por 2 es 4, x por y, x y. Y ahí ya hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos al ejercicio 8, que fíjense que agregamos más letras, no es más difícil, sino que hay que tener mayor cuidado, y agregamos un signo negativo ahora al inicio. Entonces tenemos que tener más ojo con los signos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo vamos a resolver por acá. Y tenemos, menos por más es menos. Ahora vamos con los números. 1 por 1 es 1. 4 por 3 es 12. Y ahora las letras. Recuerden que, como eran las propiedades de las potencias, tienen que ser la misma letra para conservar la misma base. Entonces tenemos A. A elevado a cuánto? Sumamos los exponentes. Conservamos la base que es A y sumamos los exponentes. Cuando no hay nada acá, recuerden que hay un 1 que no se escribe. No vamos a poner ahí. 2 más 1, 3. Luego tenemos la base B, donde tenemos 2 más 2, 4. Y luego tenemos la base C, donde tenemos 3 más 3, que es 6. Ok, tenemos listo el primero. Menos por menos, más. Fíjense acá, todo número entero siempre está dividido por un 1 que no se escribe. Por lo tanto, para poder operar como fracción, numerador con numerador y denominador con denominador. Muchas veces uno esto no lo escribe, sino que lo asume. Pero de todas maneras es bueno que ustedes lo tengan presente. Entonces tenemos 4 por 1, 4. Perdón, era 1 por 4, 4. Ahora, 4 por 1, 4. Tenemos la base A, donde tenemos la suma de 2 más 3 que es 5. B, 2 más 2, 4. Y el C, 3 más 1, 4. ¿Podemos hacer algo más? Sí podemos hacer algo más. Podemos simplificar. Este de aquí. Esto nos quedaría un 1 que no se... Esto nos queda un 1 que no se... Eso nos queda un 1 ¡Solví tal! Para esperar огромión,